De fábrica, pues, parece que con una edad ya tampoco te miran bien. Pero si tú eres un zaga, ¿eh? Pues ya, pero ya tengo como 47 y... Pero, ¿en serio, de verdad? Pues te voy a decir una cosa. Precisamente hablaba yo de Pérez Reverte al principio del programa y le oía el otro día decir una cosa muy inteligente, y claro, es un tío muy preparado, y decía que antiguamente los jóvenes se reunían alrededor de la gente mayor para escucharles y para aprender de ellos. Imagínate, jefecito, ¿qué puedo aprender yo de vos? Rodearme de gente mayor como vos, ¿pa' qué? ¿Que viese Karen claro? Ay, de verdad, bueno, es igual. Pues ojalá te sabe a trabajo.